Bueno, buenas tardes compañeros, bienvenidos al seminario del Club de Astronomía. Esta vez tenemos el agrado de tener al Dr. Raúl Alba con una plática de astrobiología. Espero que sea de su agrado. No veo muchas caras conocidas por aquí, entonces supongo que han de ser de otras carreras distintas a física. Y pues supongo que se van a entender. Algunos que son biólogos me dijeron que iban a venir. Y pues espero que sí, creo que hay bastantes. Pero bueno, pues espero que sea de su agrado la plática. Y doctor, pues por favor. Pues otra vez agradecer a ustedes por la invitación. Tipo muterazo. Sí, avisaron la semana pasada. Estamos en la sala de opuesto a Canesacolín. Y para aquellos que no tuvieron la suerte y el agrado de conocerlo, se los presento en imagen. Él fue el Dr. Raúl López Acolín, profesor fundador de la UAM Iztapalapa, fundador del Departamento de Física y Química, que luego se dividió en Departamento de Física y luego Departamento de Química. Fue el primer profesor distinguido. Y él es el primer profesor emérito por parte de la universidad. Ya no nos acompaña porque se ha reincorporado a los ciclos biofioquímicos. Sí, ya falleció. Entrando en materia biológica. La invitación fue hecha por el Dr. Gastro Guami en el contexto de que este año se está celebrando por convocatoria de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a celebrar el Año Internacional de la Luz, 2015. En el caso de la UAM se nos empalma todavía con una convocatoria que nos hizo la Agencia Espacial Mexicana junto con la Embajada de la República de Polonia en México el año pasado, para celebrar el Año de Copérnico, aquí está el logotipo, dado los 500 años de la publicación de su primer texto donde describe el modelo heliocéntrico, donde dicen que detuvo al sol y movió a la tierra. Vamos a celebrar en el año 1514, son 500 años al año pasado. Ya fue cuando empezamos en mayo del año pasado a celebrar el Año de Copérnico y dentro de los 40 años de la UAM que alguien en la rectoría decidió que vamos a celebrar unos 10 años más todavía. Entonces, entramos en celebraciones, comencemos con a iluminar la astrobiología. Iluminar la astrobiología, el Año Internacional de la Luz. Y la primera referencia que tenemos a la luz es el sol mismo. El sol, hay quienes afirmaban hasta hace, pues menos de una generación, alrededor de una generación, estamos hablando de 25, 30 años, quizá un poquito más, que la vida en la Tierra se debe a la luz, a la luz del sol. A la luz que el sol nos envía desde 150 millones de kilómetros de distancia y que dada la forma esférica de la Tierra, aunque aquí la proyección no es la esférica, la mayor incidencia de luz que se recibe sobre la Tierra se da entre las regiones marcadas por los trópicos. La región que va del hemisferio norte al hemisferio sur, atravesando el Ecuador, en los trópicos. Y los biólogos afirmaban que eso dependía de la existencia de vida en la Tierra y la diversidad biológica que hay. Porque al observar las diferentes oráneas que habitan, conforme nos vamos alejando del Ecuador y de los trópicos, ya sea hacia el sur o hacia el norte, en cualquier región del planeta, en cualquier de los continentes tal vez, o en los océanos, encontraríamos que hay variaciones en el tipo de organismos, en la cantidad de especies biológicas que hay, les digo, a partir del Ecuador hacia los trópicos. Y esto es mostrado desde los libros de texto, al menos desde el siglo XX, que la variabilidad biológica dependía, según descubrieron Darwin y Wallace, de la selección natural, y uno de los elementos que seleccionarían a las formas de vida sería la luz, la luz solar, la radiación solar sobre la Tierra. Esto sería un bosque de lluvios o tropical, y este sería un bosque templado. Vemos la vegetación diferente. Son dioramas en un museo de historia natural, de hecho en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Y esto sería, por supuesto, más al norte. Ya en una zona subártica, propiamente, donde encontraríamos leopardo de las nieves. Vemos que la vegetación es más simple, más escasa, y la pigmentación de los felinos cambia en función del entorno biológico. Si vemos a los océanos y nos metemos en ellos, también en regiones distribuidas a partir de los trópicos, vamos a encontrar también diferencias en la variedad de especies biológicas. Aquí, por ejemplo, podemos ver un diorama que muestra un arrecife coralino. Ahí está Nemo, creo que el otro debe ser su papá, Marlín. Y allá viene a visitar a los amigos de la corriente del Pacífico. La ventaja de estudiar los océanos, la diversidad biológica en los océanos, es que nos permite ya no solamente desplazarnos horizontalmente sobre las superficies de la Tierra, sino verticalmente. Podríamos esperar que, si la luz del Sol llega a los océanos y penetra en el agua, pues el agua absorbe luz. Y conforme más grande la columna de agua, más luz está siendo absorbida hasta que llega un momento en el que cuando uno pues llega ya a los 100 metros de profundidad en el océano, la cantidad de luz es extremadamente escasa. Por lo que en los grandes abismos uno podría esperar que no hay luz. Y si efectivamente, como afirmaban los biólogos, todavía en la segunda mitad del siglo XX, la vida en la Tierra dependía de la luz solar, pues uno no debería encontrar vida, formas de vida, en las zonas abismales de los océanos. Y sin embargo se encontraba. Se encontraban organismos que además emitían luz por procesos químicos, biológicos, los bioquímicos, se le llama bioluminescencia, son moléculas que al recibir estimulación por energía química, biológica, emiten diferentes colores. De luz casi todo está en el intervalo del azul y del verde principal. Y son organismos como estos, algunos con grandes fauces, y casualmente las fauces están, el maxilar inferior estaría como más prominente. Los biólogos lo explicaban fácilmente. Pues sí, la vida en la Tierra se debe al sol, se produce principalmente en la superficie del océano, y cuando organismos que viven ahí mueren, pues sus restos se hunden. Y estos son de tritófagos. Serían carbonieros, comerían cada vez, y por eso comen estos. Sin embargo, lo que se encontraban es que algunos de esos peces son depredadores realmente de otros peces. Durante mucho tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, no estuvo claro cuál era la naturaleza de los ecosistemas avisales, cuál era la fuente de energía que mantenía a estos ecosistemas si no había luz. Y fue así que en la década de los setentas, a mediados de la década de los setentas, unos sumergibles de institutos de investigación zoonógica de los Estados Unidos, principalmente el Instituto de Scripps, por ejemplo, o de la NOA, estudiando zonas avisales cerca de la costa de California, más o menos frente a las costas de San Francisco, encontraba una profundidad de entre 4 y 5 mil metros de profundidad. Organismos, como gusanos, organismos nunca antes vistos en los océanos. Algunas cosas como pólipos, incluso peces y crustáceos. ¿Y cuál es la fuente de energía si no hay sol, si no hay luz? No hay luz solar. Chimeneas avisales. Esto fue en la década de los setentas. En la década anterior se había descubierto la tectónica de placas como la causa, por un lado, de los sismos en la Tierra, pero por también la actividad volcánica en la corteza terrestre. Y la actividad volcánica tiene una gran diversidad de formas, no solamente los volcanes tradicionales magmáticos que vemos, como aquí cerca de la Ciudad de México, de Popocatépetl, como un volcán, un estrato volcán magmático activo, sino que en los fondos oceánicos se observan tanto volcanes magmáticos como volcanes que emiten otros materiales ricos en carbono. Y además, caliente. Aquí las temperaturas son muy altas, estarían las temperaturas cerca de la temperatura de ebullición del agua, pero, dado que está a 4.000 metros de profundidad, la presión no es de una atmósfera, es de varios cientos de atmósferas. Y por eso el agua no es bulla, porque está presionada. No pasa de fase líquida a gaseosa debido a la alta presión. Y eso permite que, aquí vemos, hay crustáceos que se alimentan de los restos de algunos animales microscópicos o más pequeños que los crustáceos, así como estos se alimentan a su vez de algas que se alimentan de la fuente de carbono que emiten estos volcanes. Son ecosistemas extremadamente ricos y no conocidos hace menos de 40 años. Todavía cuando estaba ahí por entrar a la universidad, esto acababa de salir en las revistas de investigación y estaba saliendo en las revistas coronales radiográficas científicamente. Fue un descubrimiento de mi adolescencia. Yo no lo hice, yo lo vi. Entonces, esto nos presentó una nueva forma de ver a la vida. No solamente hay emanación o hay emanación de fuentes de carbono, sino también de fuentes minerales. Estas son pozas de sales que también están emitiendo minerales, vamos a decir, inorgánicos, que nutren o a las formas de vida que se encuentran en las zonas avizales. Es decir, no solamente de la vida depende, de la luz depende de la vida en la tierra. Sin embargo, los humanos hemos estado interesados por la luz desde tiempos inmemoriales y quizá alguno de los primeros humanos que sabemos que estudió la luz fue el Leonardo da Vinci. Y no solamente porque en sus notas lo describen, sino porque lo muestra en el manejo que hace de luces, sombras en los paisajes de los cuadros que pintan. algo que es muy notable es como el fondo en algunos cuadros como este de la Mona Lisa algunos la llaman la yo observamos que el fondo se ve no se ve vegetación se ve el cielo se ve por ahí algo como la campiña italiana pero se fijan los colores no son totalmente verdes de los árboles. ¿Qué tonalidad ven? Azulosa. Si vemos a lo lejos por ejemplo si vamos hacia Popocatépetl no vamos a ver ya sea que esté nevado o no no vamos a ver una montaña café o una montaña blanca la nieve la vemos azulosa porque está suficientemente retirado de la Ciudad de México afortunadamente para que en caso de que a Cabum no nos caigan aquí los materiales esperan a los poblanos por ejemplo allá ellos pobres de los amigos de Tonantzitla pero se ve azuloso porque en los gases de la atmósfera el nitrógeno y el oxígeno en la atmósfera de la Tierra dispersan la luz blanca y la descomponen por refracción y dispersan preferentemente el azul y por eso vemos los paisajes hacia el fondo azul y Leonardo se dio cuenta y lo mostró en sus pinturas. Este fenómeno de dispersión de luz ha sido usado desde hace más de medio siglo por los bioquímicos por los biofísicos para estudiar los procesos metabólicos celulares midiendo la luz dispersada en preparaciones que se meten en los tratamientos. Usamos luz blanca metemos ahí las preparaciones celulares o de organelos celulares y podemos ver cambios metabólicos midiendo la cantidad de luz que dispersa en función de las modificaciones en las formas volúmenes dimensiones de los tipos de organelos o células que estamos estudiando. Mencioné que los antiguos sabemos que veían la luz veían el sol aquí de hecho está la pirámide del sol bueno así le pusieron los mexicas que fueron los que describieron inicialmente los restos de Teotihuacán la cultura teotihuacana ya estaba extinta cuando pasaban los mexicas a fundar Tamachitlán en el 1300 y algo no recuerdo exactamente soy biólogo y marqueólogo ahí no me acuerdo muy bien ese dato lo encuentran muchas fuentes de información y en alguna ocasión que pasamos a visitar la zona arqueológica nos llamó la atención fue a principios de año en un mes de enero el cielo estaba bueno la temperatura estaba fría el cielo muestra nubes de cirros que son típicas nubes de temperaturas bajas pero además vimos que había un halo solar que pudimos ver cerca de la pirámide de sol muy significativo bueno el halo solar de hecho es una expresión del mismo fenómeno que observaron también en otras latitudes de la tierra y es más lo describen en un libro de mitología de sexo violencia de fatal rock and roll este ya se vean cuál libro la biblia la biblia describe en el libro del génesis en el episodio de la de la inundación este que protagoniza a noé que al final cuando las aguas se retiran dios muestra el arco iris como símbolo de un pacto con el pueblo de que ya no te voy a dar tanto en la torre de vez en cuando se inundará Tabasco habrán charcamientos en la ciudad de México pero no nadie más no va a haber extinciones masivas al menos que les caiga un meteorito era la explicación mágica que se le daba al menos en esa mitología al arco iris y quien finalmente lo describe físicamente es un teólogo tenía que ser un teólogo alguien que escribió muchos textos de teología y muy pocos textos de filosofía matemática de hecho uno pero con ese tuvo los principios matemáticos de la filosofía natural en otro texto previo en el óptica Isaac Newton describe como la luz blanca al pasar por un prisma muestra al final él dice siete colores rojo anaranjado amarillo el verde no sé si se alcanza a apreciar un poquito aquí en esta fotografía esta fue una reflexión que hicimos del experimento de Newton en una clase física biológica en la universidad azul aquí Newton ve un séptimo color yo veo después del azul el violeta entonces sería rojo anaranjado amarillo verde azul y violeta seis colores Newton recuerden era teólogo era alquimista entonces estaba atrapado en el pensamiento medieval aún estando él en el siglo XVII y asume que son siete colores quizá por asociación con números cabalísticos como el siete quizá como el número de estrellas en la constelación del gran cucharón como lo llaman los europeos y a Casserreau le dicen los franceses la cola de la osa mayor son siete estrellas quizá los siete chakras podrían ser siete podrían ser seis ahí sería cosa de acudir a los principios de Ocam pero fue Newton el que describe que la luz blanca está formada por luz de otros colores de hecho le llama espíritus almas espectro por eso el alma de la luz el espectro de la luz está formado por estos colores asumamos el número más simple seis rojo anaranjado amarillo verde azul y violeta podríamos considerar ese séptimo color nombrado por Newton en su óptica que es el índigo como la frontera entre el azul y el violeta así como entre el azul y el verde vemos un color intermedio que es el que sin el océano el azul o entre el amarillo y el verde vemos algo así como el amarillo limón entonces ¿por qué no siete ocho nueve colores como dice luego en los programas de Windows billones de colores no vayamos a un lugar más simple seis no importa cómo lo veamos lo que encontramos es que nos permite definir que la luz está asociada con la vida la vida de las plantas depende de la luz si no hay luz no hay plantas o difícilmente crecen las plantas porque requieren luz pero no requieren la luz blanca completa requieren según hemos estudiado en biología partes segmentos muy específicos del espectro aquí estamos graficando la cantidad de luz absorbida por el pigmento verde de las plantas que es la clorofila absorbe preferentemente azul y absorbe preferentemente rojo y la tasa de metabolismo fotosintético es decir la planta está viva está viva si absorbe luz azul se absorbe luz roja es decir podremos poner plantas a crecer solamente con una lámpara roja y una lámpara azul y crecen felices de la vida no requieren luz verde no requieren violeta no requieren luz amarilla etcétera hay una íntima relación entre la vida y la luz posteriormente otro británico Sir William Herschel descubre que hay más luz más allá de la que alcanzábamos a ver él es el descubridor de luz por debajo del rojo del infrarrojo posteriormente se descubre que hay luz más allá del violeta del ultravioleta y toda esa luz nos permite ver más allá de lo que vemos a simple vista con estos foquitos que se han dejado de luz antes usamos instrumentos que nos ayudan a ver la luz que naturalmente no podemos ver y esa luz la podemos usar ya sea para ver hacia el cielo como Newton era astrónomo ya no era astrólogo ya era astrónomo Sir William Herschel también era astrónomo descubridor de Urano y con ese conocimiento seguimos construyendo el conocimiento astronómico viendo ya no solamente luz visible luz blanca sino viendo el ultravioleta es una galaxia no sé cuál es no sé cuál 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 Andrómeda Andrómeda sí la galaxia de Andrómeda vista en luz con un telescopio vista en luz blanca vista con luz ultravioleta quiere decir que hay relación íntima entre el tipo de luz y lo que podemos ver la materia así como la clorofila absorbe luz azul y roja es decir podríamos ver clorofila si iluminamos una planta con luz roja o luz azul si iluminamos con otra verde podemos ver materia que no veríamos con luz blanca con luz infrarroja y con otra luz que está más allá de la infrarroja y de la violeta me voy a tirar otra violeta Newton encuentra que la luz está formada por un espectro y él lo alcanza a ver como unas cosas que van cambiando paulatinamente William Herschel usa un prisma como Newton pero lo coloca no sé por qué son de esas ocurrencias que tiene la gente en ciencia y descubre cosas con eso y coloca el prisma frente a un pequeño telescopio de hecho un teodolito y encuentra que en el espectro de luz que habían visto Herschel Newton y otros astrónomos él encuentra líneas azules líneas oscuras líneas negras líneas donde no hay luz cuando apunta su teodolito pone el prisma hacia el sol y si uno apunta a un telescopio con un prisma un espectrógrafo al sol uno encuentra en la luz del sol sí los colores del rojo al violeta pero ve uno muchas zonas donde falta luz en el siglo XIX mediados del siglo XIX esto Frank Heufer yo sé Frank Heufer que es el que encuentra estas líneas oscuras lo descubre a principios del siglo XIX por ahí de 1809 1810 hace descubrimiento mediados del siglo XIX Gustav Kirchhoff y Robert Ponsen empiezan a probar un pequeño invento que había hecho Robert Bunsen el mechero de Bunsen se llama de Bunsen porque lo hizo Bunsen si lo hubiera hecho Kirchhoff si lo hubiera hecho Kirchhoff sería el mechero de Kirchhoff no, pero fue Bunsen el que lo hizo trabajando para la industria carbonífera la industria de carbón buscando mejores formas de encontrar carbón de mejor calidad mejora un quemador y hace un tubo que quema muy bien el de gas natural que emite luz azul pero cuando se le pone a la flama del mechero de Bunsen a la flama azul algún material dependiendo de lo que esté hecho ese material químicamente va a emitir luz de diferentes colores aquí lo que vemos es en este caso esta mano experimentadora puso en la punta de este instrumento una pequeña muestra de cloruro cúpico y emitió una luz verde intensa eso fue algo que vieron Kirchhoff y Bunsen y les permitió descubrir nuevos elementos químicos inventaron de hecho entonces o complementaron la estetoscopía cuando se aplica ese mechero de Bunsen y se le coloca un prisma puede descomponer la luz que emite el material que se está quemando en el mechero y podemos ver el opuesto a las franjas de Frank Heufer ahora no van a ser franjas oscuras sino que van a ser franjas de luz las que faltan en el espectro de Frank Heufer para el elemento químico correspondiente posteriormente se encontró que estas franjas están asociadas a la composición química de los elementos de hecho permitieron el descubrimiento del electrón esa es parte de otra historia que en otra ocasión contaremos pero de ahí está esta relación es decir la luz finalmente nos permite saber de qué está hecho el universo y actualmente los astrónomos le colocan a los telescopios ya no oculares donde asomarse sino espectrógrafos y de esa manera podemos ver ya no solamente las galaxias las estrellas en diferentes regiones del espectro sino saber de qué están hechas químicamente y de esa manera